Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al programa número 95 de Pequeños con Grandes Respuestas. Hoy hablaremos de una realidad, una realidad que vivimos en el país y en muchos países de Latinoamérica y Centroamérica, que es la migración. Quédense con nosotros en Pequeños con Grandes Respuestas. Y ya estamos por la señal de MP Noticias y UNEJU TV listos para hablar sobre la migración. Y con nosotros nos acompaña María Emilia. ¡Salude, María Emilia, salude! ¡Tiago! ¡Hola! ¡Dana! ¡Hola! ¡Eliseo! ¡Hola! ¡Maria Paula! ¡Hola! Y... María Paula. ¡Dana! ¿Dije Dana? ¡Sí! ¡Ah, ya, perdón! Disculpen que me desconcentré con algo que me dijo Eliseo. Entonces, vamos a hablar sobre la migración, pero primero, ¿qué es esta palabra, este término? Cuénteme, María Emilia. La migración es importante que tú estás en un lugar y quieres, por si acaso, buscar un trabajo, te vas a un lugar o a un país para encontrar un trabajo. Porque también puede ser por visitar a tu amiga o a tu amigo. Tal vez también porque quieres vivir a otra ciudad. Mi mamá tenía un primo que estaba en un chale, entonces quería conseguir un trabajo, pero como aquí ya no había trabajo, se fue a Disney a conseguir un trabajo. ¡Oh, se fue a Disney! A ver, Teo, cuénteme usted, ¿qué es para usted la migración? La migración es cuando una persona no se... se quiere ir a otro país por cosas graves del país. Por ejemplo, el presidente hace mal toda la economía y esas cosas. Se van o para visitar a un familiar o porque sí quieren ir a buscar un trabajo. Ok, se van por trabajo o por situaciones del país. ¡Dana! ¿Migración? Para mí la migración es irse de un lugar a otro, como digamos que yo estoy en Guayaquil, me voy a España, pero migrando. O sea, de El Salvador me voy a México y así. Y eso pasa por bajos recursos económicos. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por ese concepto, Eliseo. La migración es un grupo de personas que quieren ir de un lugar a otro. Bueno, las personas se van de ese país a otro país por la economía del país o también por el estudio y por el trabajo. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a María Paula. Para mí la migración es cuando las personas en un país... Un ejemplo, Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela los venezolanos hubo una crisis económica y tuvieron que viajar a otros países migrando. Y uno de ellos es Ecuador y la migración para mí es como que las personas en su país tengan crisis económica o problemas del Estado y tengan que viajar a otras partes para poder renovar su vida. Ok. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el tema del término de refugiados? ¿Sí? ¿Sí? A ver, Eliseo, cuéntenme usted. En el caso de terremotos, pero en el caso del tema que estamos hablando de migración, Dana, usted... La migración es cuando tú llegas a un... Ya, la migración. No, refugio. Sí. El refugio es cuando la migra te tiene en una casa por tres semanas, creo que era. Por algún tiempo, ya. Ah, por algún tiempo. Y ahí te quedas hasta que encuentres trabajo y hogar. Ok. María, a ver, te hago. El refugio es cuando, por ejemplo, tú miras a otro país y puedes refugiarte, por ejemplo, porque te están buscando, porque no te dejan salir del país o porque... Pero te refugias... Mi pregunta es la siguiente. ¿Te refugias en tu mismo país o te refugias en otro país? Pueden ser los dos. Ok. Pero también no serles para eso, también es para soportar desastres naturales. Claro, porque se va, pero no en un búnker, sino pues puede ser irse a otro país porque, de verdad, el desastre es muy fuerte. Tienen que huir. De terroristas. A lo mejor situaciones de guerra, de terrorismo. Pero también, profe, sí, los desastres naturales son muy fuertes. Uno no se puede ir rápido porque puede pasar cada día de día, porque un hombre siempre anda fumando y bota todos los días eso y no hay bien cómo salir de ahí porque fuma unas diez veces, ya, y entonces esos días bota diez, diez... ¿Cigarrillos? Cigarrillos, sí. Ya, entonces que casi ahí ya no se puede salir. Y por eso hay que estar en el mismo país o en otro país. Hasta que encuentres un lugar con el que los pueda coger. Y si no puede, pues se va... No, no se va. Puede quedarse en la casa, pero bien seguro. Como, por ejemplo, con el triángulo de la vida. Ya, como el triángulo de la vida. Cuéntame eso del triángulo de la vida. El triángulo de la vida es como cuando hay un telemoto, ya. Entonces, por ejemplo, hay una mesa, te pones como que al lado de la mesa y ahí caen las cosas y tú te quedas como... Se te hace un refugio, sí. Ah, ok. Ya, eso en caso de desastres naturales. Ok. No, porque si es tsunami... Bueno, eso es un desastre natural. Sí, pero te mueres porque te hunde la ola. Claro, en caso... Terremoto. Ok, en caso de terremoto, es verdad. Tienes razón, completamente. En el tsunami se... ¿Ahí cómo vas a poner... Ir a un lugar alto. Claro, tienes que buscar un lugar alto. Dependiendo del desastre natural, señoras y señores. Acabo de aprender luego a los chicos de pequeños con grandes respuestas. En los tsunamis, yo creo que hay que coger un helicóptero rapidito así, pero corriendo con una bala y luego ir a lo más alto y ahí estamos. ¿Y si no te dejan ir? Pero hay que ver la velocidad, todo es que el tour sube rápido. ¿Y si no los dejan ir? Pero hay que ver en un cohete y más rápido. Y en veces estaría... Pero hasta que siga, ¿dónde vas a conseguir el cohete en un desastre natural? Pero de la NASA. ¿Y dónde vas a conseguir un helicóptero? Te hago una puesta, pues. Si ganas, me da el cohete y me voy. Ok, Liceo, me encanta la imaginación de ustedes. Vamos a una pausa y con esto regresamos con más de Pequeños con Grandes Respuestas. Programa 95. Es hora de que los más pequeños disfruten de la historia de Mac, el sobreviviente fiel. Y también del hermoso peluche inspirado en el protagonista de esta historia. Mac, el sobreviviente fiel. Escrito por Juana de Dios Gómez Hurtado. Se encuentra a la venta en dos locales de Importadora del Salto. Ubicados en la calle 25 de Junio entre Vela y Palmeras. Y en la calle Olmedo entre Tarqui y Colón. Mac, el sobreviviente fiel. Un cuento que no es un cuento. Y continuamos con más de Pequeños con Grandes Respuestas. Ahora conversando y preguntándoles sobre los beneficios que trae eso de migrar a otro país. Cuéntenme usted, María Emilia, María Paula, María Emilia, sí, María Emilia. Cuéntenme usted, ¿cuáles serían esos beneficios? Puede ser a un país como a Disney, a Guayaquil, a... Ah, bueno, ya. Digamos que el tío que se fue, tú me dijiste, el tío se fue a Disney. No, no a mi tío, digo... ¿Alguien se fue a Disney? No, no, no. ¿Su mamá? No, mi mamá no. Para tener trabajo, ya. ¿Qué logra eso yéndose a Disney? ¿Qué obtiene? Un trabajo que... Elisía bien le está diciendo, ¿qué trae, qué trae? ¿Qué te da? Dinero. 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 Como billetes y monedas de... Monedas de... 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 De dólares. De dinero, ya, eso. Trae dinero. A ver, Tiago, ¿qué otra cosa crees que podría dar? A ver. Primero, por el... Podría ganar plata, como dijeron. También, una novia. Una novia, claro, también. Ay, el liceo se pone emocionado. Es verdad, ese es un buen punto. Ni había pensado en eso. Hay gente que se va por allá, así lejos, porque quiere conseguir novia y casarse y todo eso. Claro, eso. Aprender idiomas. Muy bien. A ser una nueva persona. A ser una nueva persona. Y cambiar su vida. Cambiar su vida. ¿Para bien o para mal? Para bien. Depende del tipo de persona. Sí, claro, porque puede ser que vayan para mal. Y también para bien. Esperemos que vayan para bien. Ya. Muy bien. Ahí queda, Teguito. Sí, ahí queda. Muy bien, Tiago. A ver, Dana. Como dijeron los dos, es para beneficio económico, aprender de sus culturas, de... como de sus idiomas, y mayor para conseguir trabajo. Conseguir trabajo. Eliseo. Este, las personas se van de... del país que está o la ciudad por incendios forestales, como dijimos hace rato ya. Cuando están en el otro país, ahí van y consiguen un nuevo trabajo, ¿ya? Y ahí, este... Van a un servicio donde envían cartas así, ¿ya? Y ahí ponemos nuestro dinero y enviamos a nuestra familia. Manda platita a la familia también. Sí, para el estudio, para el estudio de alguien. Eso sería cuando seamos grandes y tengamos hijos. O sea, tú estás pensando ya como que ya, ya estás tú allá y manda la cartita con la platita, ya. Sí. Muy bien, ya. ¿Qué más? Este, también, como dijo mi compañero Tiago, también es para cambiar nuestra personalidad y también para... Para aprender el idioma que hablan allá, o también podríamos ir de ese país a otro país y así sucesivamente. Si ganamos dinero y trabajamos con esfuerzo, podríamos aprender casi todos los idiomas. Uy, sí, sí conozco personas que viajan mucho por el mundo y ese es parte de su trabajo y es algo muy admirable. Ok. Como los jugadores de fútbol, que ellos cuando van al partido viajan de un lugar a otro. Muy bien, sí, eso es súper chévere. María Paula. Para mí es cuando ellos viajan y allá tienen mejores oportunidades que en el país donde están y ganan dinero y tienen un mejor trabajo y hacen su vida de nuevo. ¿Creen que en nuestro país la gente, ustedes qué sienten, qué perciben en su edad? ¿Creen que en nuestro país la gente se está yendo por diferentes situaciones y cuáles serían esas situaciones? María Emilia. ¿Crees que sí se están yendo mucho o no? ¿No crees que se está yendo la gente? Bueno, mi prima y mi primo tenían los papás, entonces su mamá y su papá se fueron a trabajar y solo tenía su abuelito, entonces se ponían, se ponían tristes. Y yo no quería que eso pasara con mi mamá y mi papá, pero ellos trabajaron en Machala. Ok, no se fueron. Ellos no se fueron, pero tu primito sí está pasando por eso de que su papá no estaba aquí. Ok. Vamos, Tiago, ¿usted? Yo tengo un familiar que no migra, sino que se fue a la universidad de otro país. Y yo sí creo que la gente se está migrando muchísimo. ¿Y por qué será? En Venezuela, por ejemplo, y aquí, por la economía, que ya dije, y terrorismo. Y también, yo aviso que como ocho millones de personas han ido. Ocho millones de personas. Dana, ¿se está yendo la gente? ¿Tú has notado eso dentro de tu círculo o no? Sí, bastante. Como dijo Tiago, es por el terrorismo, por los asesinatos que hay ahorita en el país, por la crisis. Entonces, por eso las personas se están trasladando a otro país para tener mejor vida. Ok. Eliseo. Yo la verdad no sé, porque no sé si las personas están yendo de un lugar a otro porque yo no conozco su vida y ni siquiera sé a dónde se van. Tal vez se pueden ir a la esquina o se pueden ir a otra casa. Eso nadie sabe la vida de otro. Usted no está viendo la vida ajena, mejor dicho. Usted no sabe. Pero yo la verdad pienso que el 50% de cada país está yendo por, a veces, los presidentes que ellos, los presidentes no quieren escuchar a su gente. Su gente le quiere sugerir esto para el bien de su pueblo, ciudad o país, pero a veces hay presidentes que no les importa eso y se hacen los que escuchan, pero no hacen eso y hacen otra cosa. O también, como dijo nuestro compañero Tiago, también por la matanza, sí. Exacto, por la crisis del país. María Paula, cuéntenme usted, ¿por qué o considera que la gente se está yendo de nuestro país? Para mí se están yendo porque hay mucha delincuencia, hay terrorismo y hay mucha crisis económica. Y el presidente no está haciendo nada para el pueblo porque se gastan el dinero que debería ser para el pueblo en otras cosas que no deberían gastárselo. Deberían gastárselo para ayudar, que ya no haya tanta delincuencia y deberían hacer algo mejor. Hay historias en las noticias donde se cuenta de muchas personas que cruzan fronteras con mucho peligro para poder llegar a otro lado del país, al otro lado del mundo, de diferentes formas que incluso ponen en riesgo la vida de los niños, de las familias, de personas pequeñas. ¿Qué saben ustedes o qué conocen sobre esta inmigración? A ver, vamos con Eliseo, después vamos con María Paula, luego Tiago y luego Dana. A ver, le escucho. Eliseo. Yo la verdad, tal vez pienso que gente, como no tienen carro y no tienen dinero para pagar un auto ni una moto y ni siquiera una bicicleta, yo creo que ellos empacan sus cosas en una mochila grande que ellos tienen ya, entonces se van de viaje y tal vez pueden cruzar bosques peligrosos, océanos, tal vez océanos con pirañas, porque nunca, a veces hay personas que no saben dónde en los océanos hay pirañas. Claro. Y pasan partes peligrosas y a veces ellos se olvidan de algo como la comida del bebé y tienen dos leches y ellos no saben qué hacer. Con el camino les terminan robando y llegan casi sin nadie, es un poquito riesgoso. Sí, porque a veces los indígenas a ellos no les gusta que tomen su territorio o que invadan su territorio y a veces hay unos indígenas que los matan. Se ponen molestos, se ponen molestitos. Sí, y aparte matan con unas cuchillas o con otras cosas a la gente que pasa así. Ah, ok, muy bien, Eliseo, gracias. Vamos con María Paula, María Paula, cuéntame usted, ¿qué sabe de este tipo de emigrar con ese peligro? Bueno, hay algo que se llama el sueño americano. Así es, el sueño americano. Y es cuando los ecuatorianos, o bueno, las personas de Latinoamérica, Centroamérica, cruzan para el sueño americano y ahí mueren muchas personas, porque allá en la frontera hay personas malas que los matan, los disparan porque no quieren que crucen la frontera y mucha gente no ha llegado a su sueño porque no ha podido, no ha sobrevivido. Se quedan en la mitad del camino con muchos riesgos. ¿Dana? Hay un río por México, o malo, no me acuerdo, y yo tengo un tío que emigró y ese día que él pasó por el río estaba seco y no había mucha agua. Pero hay personas que pasan el río cuando está hundiéndose. Había una vez que un perrito se fue y yo lloré. Me da pena el perrito. Ok, entonces hay mucho riesgo. Tiago. Yo he visto personas que se van, por ejemplo, yo tengo un conocido, una conocida que dice que su esposo y su hijo mayor se fueron caminando desde aquí, Ecuador, caminando, pasaron Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. O sea, fueron caminando, pasaron. Pero llegaron. Pero llegaron vivos. Ya cruzaron el muro de Donald Trump que construyó y los encontraron los policías. O sea, fueron caminando, pasaron en México. Claro, tuvieron que pasar por mucho. Claro, no caminando, 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 pero... No, en bote, tal vez. No, caminando. En bote, en bote, así, o sea, como que ya, pero caminando, caminando, caminando de aquí, así, como que, no sé, pero tuvieron... De carrito, tal vez, bote, alguna cosa. Pero no es que fueron, como muchas personas tienen la oportunidad de volar en un avión, entrar y llegar a Estados Unidos. Ey, qué lindo, sí, la foto. No, sino que tuvieron que pasar momentos complicados y difíciles. Es que desde el bosque de México, no, no. Aquí, ahí ya fueron caminando, sí. Sí, no se han ningún transporte ni bicicleta. Así como contaba Dana también, entonces, hay muchas experiencias, hay muchas personas que han pasado por este, por estos procesos que son arriesgados, pero realmente también admirable. Logran, como dice María Emilia, el sueño anhelado, el sueño americano. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, en sus aulas tienen compañeritos que emigran, que llegan de otros lugares? Vamos, empezamos por María Emilia, ¿ya? María, perdón, María Emilia es acá. María Paula. Yo le enseñaría, bueno, si es de, sabe otro idioma, yo le enseñaría el idioma de nosotros y lo ayudaría, no lo excluiría, porque siempre las personas que emigran se sienten excluidas por las personas del país donde emigraron, y entonces se sienten excluidas, entonces yo no las excluiría. Yo los ayudaría, les enseñaría cosas del país, y nunca los trataría mal. Ok, Eliseo. Yo la verdad, yo soy una de esas personas, porque yo nací en Quito, ¿ya? Entonces que yo migré hasta aquí, a Machala, para cuidar a mi abuelita. Ah, ok. Pero en ese día que llegué, falleció, ya entonces que nos quedamos a vivir aquí para no olvidarnos de ella, y aparte para visitar su tumba. Ok, entonces tú tuviste, sí, está, sí, es una historia que cuando lo dijo, así como que estuvimos aquí, pero no alcancé a disfrutar de la abuelita, pero lo importante es la intención, y eso logró que te quedes aquí en Machala, y que podamos disfrutar de tu presencia y de todo lo que tú nos cuentas. Sí, pero antes, pero cuando vivía en Quito, yo sí la visitaba a ella. Igual, claro, pero aquí lo importante es eso, ¿no? Que has dejado eso con tu abuelita, y qué bonito es esto de que al final decidiste quedarte en Machala, en la capital pananera del mundo. Dana, cuéntenme usted. Yo sí lo apoyaría porque para él es un ambiente nuevo, con culturas nuevas, comidas nuevas, entonces yo sí lo apoyaría, y si hablo otro idioma, no lo entendería, pero igual lo ayudaría. Claro, hay conseñas. A entender algún idioma que no entienda, algunas palabras, y lo ayudaría. Ok, Tiago. La verdad es que los pocos familiares que tengo en Estados Unidos, sí saben español, así que si se mudarían para acá, yo... Llega a tu escuela, ¿qué haces? Si llegan a mi escuela, les diría las cosas nuevas que hay acá, las diferencias. Ok. Y los ayudaría hartísimo en todo. ¿En los deberes le ayudarías también? No. ¿Por qué? No, no, porque es obligación. Sí, eso sería ser trampa. Ah, muy bien. Y luego cuando sea el examen, le van a pedir ayuda, pero luego cuando... Ay, no se va a ir el golpe. Pero luego cuando a él se vaya y ya no tenga su número de teléfono, señor. Ya no puedo hacer nada porque estoy acostumbrada a que Tiago me haga todo. Sí, sí, de pronto... Ah, sí, tan asustado. Si de pronto no saben el español, sí, sí, les ayudaría. Enseñaría. Ok, María Emilia. Si fuera yo estaba... Pensamos que... Un ejemplo. Yo estaba aquí en Ecuador y me voy a Disney. Ya, entonces como conozco otras personas, me pueden enseñar a hablar gringo. Ok, hablar como gringo, ya. Lo mejor dirás en Disney y está en Estados Unidos. Dirás inglés. Sí, pero así está bien, como gringo. O así la gente dice, ya escuchaba así. Nosotros la entendemos, ¿la entendemos? Sí, sí la entendemos. Una vez yo me fui a Disney con mi... tenía una... dos amigas que vivían en... ¿En dónde? ¿Allí en Estados Unidos? No. ¿O aquí? Aquí, pero en... Bueno, no tienes que decir el lugar. Ya que vivían aquí y se fueron para allá. Entonces, fue bonito, pero una cosa es ir de turismo. A pasear, pero otra es a vivir. Entonces, yo con mi amiga Raisa y con mi amiga Brianna, nosotras nos fuimos a conocer como... Como nos fuimos a conocer lugares y aparte una vez, nosotras vimos un desfile de princesas que nos disfrazamos de princesas y mi amiga Raisa quería disfrazarse de blancas nieves, pero yo también quería de blancas nieves. Entonces, yo me quedé el vestido de blancas nieves y mi amiga Raisa se quedó con otro vestido que quería esa. Ok, entonces tú dices también lo bonito de poder irse a otro lugar es llegar y visitar esos lugares divertidos e interesantes como es Disney. ¿Qué me va a decir Eliseo con la cara de... Romé, es que a veces yo he visto videos que a veces que, así como dijo nuestra compañera, que las dos querían el mismo vestido y ellas así se jalaban el pelo, se daban golpes y el quien ganaba se quedaba con el vestido. Pero le terminaba hasta el vestido roto por alarse tanto por las cosas. No, 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 no seas... Pero no, el vestido, sino el cabello así. Ay, Diosito, no, 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 eso no va a pasar, María Emilia no es eso. Vamos a despedirnos, me están haciendo así, ya que nos tenemos que ir. Ha sido un tema muy interesante de conversarnos, hay muchas cosas más que se abordan en el tema de la migración. No vamos a poder hacer trivia porque el tiempo se nos ha cortado, pero queremos decirles gracias, chicos, por todo el aporte, todo lo que nos han dicho hoy. Se despiden de este espacio. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!